¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más de teorías de una lunática. Bueno, hoy traemos la segunda parte de lo que sería el test de ADN y hablaremos un poquito más sobre genealogía y cómo conseguir archivos. Me ha llegado el resultado antes de lo esperado. Este vídeo iba a ir un poquito más para adelante, pero bueno, vamos a compartirlo. Primero os voy a explicar un poquito en qué consiste el proceso. Solo tenéis que entrar a la web de MyHeritage. Hay otras empresas que también lo hacen, pero yo lo he hecho a través de esta web porque lo vi en un vídeo de Dianina XL, que me encanta. Y bueno, me animé mucho cuando la vi a ella, me puse a ver otros vídeos y ya no pude evitarlo y lo pedí para mi cumpleaños, que fue en diciembre. A fecha de hoy, como os he dicho, ha llegado un poquito antes, pero más o menos, pues un mes largo dura el proceso entre que lo pides, te llega el kit a casa. Como veis, en este kit te vienen las instrucciones, te viene un sobrecito, te vienen unos potecitos con los palitos, que con esto coges la muestra de ADN de saliva, te lo pones en la boca y nada, lo pones en el potecito, partes el palo, lo metes en otro sobre y al buzón. Tarda unas tres semanas en llegar a Houston, Texas, que es donde están los laboratorios. Y una vez llega allí, se te envía un correo electrónico para hacértelo saber y cada vez que avanzan en el proceso, pues también te lo notifican, hasta que te llega la notificación un día de que ya tienes los resultados. En mi caso, yo esperaba otra cosa, pero bueno, es que es lo que tiene, que sorpresa, que nunca, no sabes lo que te va a salir de aquí. Vamos a ver lo que va a salir a mí. Bueno, aquí nos van explicando, pues, qué son las coincidencias, cómo funciona esto. Qué guay. Estoy recién levantada, por eso me veis con esta cara. Cada uno de nosotros heredamos el 50% de nuestra padre y nuestra madre, tal, tal, tal. Sí, sí. Cómo conocer más coincidencia de ADN. Ahí quiero ir yo. ¿Cómo va esto? Bueno, aquí sale no sé qué de mis primos. Parece ser que tengo coincidencia con un montón de gente. Pero yo quiero ver. Estimación étnica. ¡Ah, es de aquí! Madre mía. ¡Iberica 94.2! Es que... Estaba claro, estaba cantada. ¡Ay, 5 con 8 italiana! Bueno, mira. Portugal, España y Italia. Pero nada, gente. O sea, es que me iba a pasar algo así, ¿eh? Yo quería que me salieran un montón de cosas. Bueno, aquí me salen... Pues mira, gente de los Estados Unidos... En Alemania... Portugal... Pues bueno, es algo que es súper chulo e interesante, pero con la suerte que a mí me viene siempre, pues nada, española e italiana. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, que es el tema de la búsqueda de archivos para poder hacer nuestro árbol genealógico. Bueno, en la primera parte, bueno, en el vídeo anterior, estuvimos hablando un poquito de dónde conseguir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción gratis. Que tenemos que tener algo de información sobre la persona, nombre completo y apellidos y fecha de nacimiento para poder conseguirlo con más exactitud. Y aún así a veces cuesta, porque de un par de generaciones para atrás, cuanto más sepamos, más opciones tenemos de buscar. Bueno, ahora ya tengo prácticamente todos los certificados de nacimiento que necesito. Me he podido remontar hasta cuatro generaciones para atrás en cuestión de un mes, mes y medio. Con lo cual, si nos dedicamos a ello, podemos conseguirlo. Una cosa que quiero remarcar es que en aquella época yo no sé cómo se tomaban, perdón, en serio, esto de las actas. Porque mis dos abuelos, por parte materna, ninguno de las dos partidas de nacimiento tiene la fecha exacta. Además, en la de mi abuela está mal escrito el apellido, pone que es un hombre. Bueno, fijaros mucho en estas cosas y tomar como certero los datos principales, que aún así ya veis, ni con la fecha. Digo, aquí o hemos estado toda la vida celebrando mal el cumpleaños de mi abuelo y de mi abuela, o se equivocaron. Lo he consultado con familiares y fue que estaba mal escrito. Incluso me han dicho que, bueno, iba borracha la gente a inscribir a los demás. Como iban testigos, muchas veces no iban ni los mismos padres, pues lo mismo. Pueden haber datos que no sean verídicos. Sí que me estoy ahora implicando en registros eclesiásticos, llamando a las iglesias y a los archivos históricos de los pueblos que me aparecen en las partidas de nacimiento. Para recabar un poquito más de información, a ver si hay fotografías o si no, bautismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con los tatarabuelos, que son del 1800 largo, esto para encontrar un acta de nacimiento es muy difícil. Entonces ya estamos buscando de bautismo. Y bueno, aquí pues lo mismo os comento. Tenéis la web de pares para solicitar certificados, buscar información. También tenéis la de la sede electrónica, que es la que os enseñé. Y el siguiente vídeo que hablamos sobre de genealogía sí que voy a esperar ya al menos un par o tres de mesecitos para hacerlo. Y ya será bien completo, con toda la información extensa. Y os enseñaré mi árbol, que espero ya ir bastante para atrás. En cuanto a los resultados de ADN, bueno, ya veis. Ibérica, aquí española de pura cepa. Y con un toquecito de Italia. Es genial, estoy muy contenta. Y ahora pues a hablar con los que me apetezca o me interese de contactos que hay, que tenemos segmentos de ADN en común o apellidos en común. Por el momento ya he hablado con una chica que aparecía el apellido de mi abuelo. Y bueno, resulta que ya me ha comentado que a ella le viene por parte de su abuelo, también de Granada, que se vinieron para Cataluña. Y es un poquito lo mismo que con mi abuelo, quién sabe, a lo mejor eran primos o algo así. Bueno, todo esto es muy interesante. Os animo a que os metáis de lleno y lo hagáis porque os van a llegar presencialmente. Os van a llegar en carta todos los certificados. Y al final acabaréis con una buena cantidad de documentación sobre vuestros antepasados. Que no hay mejor manera de conocerse ahora mismo que saber de dónde se viene. Espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo vídeo.